Estamos en un proceso de cambio en la liquidación de vientres. La Argentina pasó por una sequía muy importante, dejó huellas en la ganadería, pero ahora la situación parece revertirse. Llegaron las lluvias y con esto presuntamente retención. Sobre esto habla Víctor Tonelli. Salvo, digamos, este cisne negro que es la inundación, que claramente va a volcar al mercado una cantidad de ganado para faena o para invernada no prevista hasta hace un mes atrás, que claramente puede cambiar los números. Por fuera de eso, y a pesar de que el niño todavía le está costando completar el agua que hace falta, digamos, para mí estamos en el proceso de cambio de la liquidación a la retención. Ese proceso todavía no se va a ver directamente en la faena, porque como bien mencionaste, hay un volumen todavía importante de ganado en el Fildot, que se está vaciando, pero que todavía tiene un estoque importante para volcar al mercado. Y probablemente veremos, no sé si será en enero o en febrero, digamos, sí, los efectos de este cambio de ciclo de liquidación a la retención. A partir de ese momento, insisto, podrá ser en enero, podrá ser febrero, podrá ser marzo, no lo sé, empezaremos sí a ver una muy fuerte caída de la oferta, que por supuesto se, digamos, se pondrá más extrema o menos extrema, dependiendo de la oferta forrajera, y eso va a depender mucho del clima. Si cumplen, digamos, si el niño cumple con su cometido, probablemente vamos a ver una retención mucho más fuerte de ganado, que yo lo llamaría recuperación de stocks. Y en esa línea, mi cálculo para el año 2024, es una oferta que en promedio a lo largo de todo el año puede caer en torno de las 350.000 toneladas, o tal vez un poco más. Eso significa, llevado a kilos por habitante y por año, entre 7 y 8 kilos menos, equivalentes de consumo o de exportación, pero llevándolos al equivalente global, ¿cierto? De modo tal que esa caída de la oferta va a ser significativa, y seguramente, dependiendo muchísimo de las políticas públicas, si van a ser o no restrictivas a las exportaciones, dependerá muchísimo de las políticas públicas, pero ya la caída te permite visualizar una recuperación de precios, en todo caso, por una demanda insatisfecha.